... Nuevamente, buenas tardes. Vamos a comenzar con la segunda parte de este seminario-taller. Ya después de haber tomado el cafetito, la agüita... Y yo creo que ya estáis con fuerzas. Y el segundo de las personas que os va a transmitir la experiencia suya es Jesús Tabarro, Jesús Tabarro Alverola. Tiene 51 años, eso me pone aquí, casado con dos hijos y es director general de la empresa Proaliment. Más conocida por todos, evidentemente, por su marca insignia, que es Carmencita. La empresa Proaliment Jesús Navarro, Sociedad Anónima, fue fundada por su abuelo, Novela, en el año 1919. Esta compañía de alimentación es la que lidera el sector de las especias, los postres en polvo... ...y las especialidades vegetales, con marcas como Carmencita, Maldarín y Amalur, entre otras. En cuanto a su currículum personal, para que sepáis de quién estamos hablando, inició empresariales, precisamente lo que estáis estudiando bastantes de vosotros, en la Escuela de Comercio de Alicante. Estudios que tuvo que interrumpir cuando se tuvo que incorporar, precisamente, a la empresa, en el año 1982. Ha desarrollado todo tipo de actividades en la compañía, hasta responsabilizarse de la dirección general que es el que usted preocupa actualmente. Con una cuota de mercado del 37%, para que sepamos la importancia de una empresa, como ya os comenté, de carácter familiar en sus inicios, Carmencita es la marca principal y también exporta sus productos en más de 30 países, con la estrategia de ser la marca líder del sabor en España y líder del sabor español en el resto del mundo. En febrero de 2004 se incorporó como vocal al Consejo de Administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, el que le hemos tenido que rescatar esta tarde, porque traiendo un vocal, a ver qué es más importante, la CAMP o la Universidad, únicamente la Universidad. También es miembro de la Asociación Valenciana de Empresarios, formó parte de varios comités, entre ellos el Comité de la Reforma del Estatuto de Economía de la Comunidad Valenciana, y ha participado además como comerciante en muchos foros y muchos eventos de muchas otras universidades, e incluso aquí también en la propia Universidad de Alicante, en otros actos, la Escuela de Negocios, el Club de Información, etc. En diciembre del año 2005 fue nombrado también consejero de la Bolsa de Valencia, y ha impartido clases como profesor en el curso 15x15, junto a otros 14 empresarios destacados de la Comunidad Valenciana. Yo creo que con todo este bagaje, lo poco o mucho que yo creo que va a ser mucho que os pueda transmitir Jesús, pues va a servir desde luego de mucha utilidad. Sin más palabras, Jesús. Gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Aquí está. Con diferentes colores, rojo, verde, pierda, pierda, la pimienta, marrón, los transformadores. Y por otra parte de este nuevo bagalletas, estos dos, tres cantores, lo que he visto es muy fácil de la marca, el nombre del producto, y el tipo no lo hace, lo que he visto es menos el mar. Bueno, con la primera vez, la finalización, con las fotos de la camiseta aquí de Inferno, como en el momento de 2006, y esta foto demuestra que la comiseta era una persona humana, porque era una persona muy sencilla, muy cocinera, y que no había un ejemplo de todo el que vivía con un lugar, con un cliente. Y así, pues, una hora, ya está. Bien, antes de empezar el tiempo de preguntas, si alguien quiere una pregunta, yo sí que tengo una, y es una que además, la exposición suya, como habéis visto, es un poco la trayectoria de una empresa que bien ha comentado, nace de un emprendedor, que es el título de Seminario de Radio León, y luego cómo se transforma esa empresa familiar, gracias a los avatares de compra, de economía internacional, etc. Pero yo creo que hay un tema que sí que me gustaría que nos transmitiera, y es, ¿cómo se vive desde una empresa familiar en la que está innovando continuamente la crisis que estamos viviendo actualmente? Pues, efectivamente, la crisis es, hace tres años que hemos buscado el remoto financiero y que parece ser sin gestión, pero ahora se está viendo las consecuencias de la crisis, sobre todo en el paro, en la falta de trabajo, para nosotros, que es como el que crece que no va a tener las expectativas, desde luego, difícil. Entonces, yo subiendo todo lo mismo, la crisis, más difícil, sabía hace 100, 100 años, porque no hubiera nada, no había ni carretera, no había aquí, la gente, la gente vivía y luchaba, y, en fin, no es por escuchar ni por controlarlo, ¿no? Pero yo creo que hay una crisis económica, pero además es una crisis no moral, sino desde los principios. Hemos vivido equivocados durante diez años, queriendo que éramos lo más rico del mundo, que es para no tener un país, encima que eran como ricos, tenemos hombres, tenemos... Entonces, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, y eso ahora está pasando en la ciudad. Entonces, yo creo que lo primero que hay que superar es eso, para vivir no hace falta tanto historia, yo creo que, yo no quiero que no termine el tema de este, porque es un tema profundo, pero yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer, conscientes, de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, y contamente, entonces, llega una época ahora difícil, y eso es lo primero que hay que hacer. Pero luego hay que afrontar el problema del paro de una forma abierta, y consciente de que es el problema del paro. La gente, no puede haber un niño que esté en el paro, no puede haber familias que no dicen nada, y que se termina el paro y no tienen ningún ingreso, eso tenemos que superarlo entre todos. La expectativa que se está viendo ahora, parece que hay un poco de luz, pero yo soy bastante pesimista en cuanto a la liberación de la crisis, la formación, la formación es esencial en el futuro y en todos los avatales que vamos a vivir. Afortunadamente, no es en ninguna alimentación, la crisis se encuentra menos, porque es lo último, que uno deja de consumir, deja de consumir las cosas que no son distintas, pero la alimentación, todavía no ha sufrido la crisis de una manera fuerte, sí que ha sufrido una convulsión de precios, de competencias, lo que ha hecho reducir márgenes, que también es una forma de sufrir la crisis, pero bueno, contra eso, imaginación, como lo que habéis dicho, nosotros estamos buscando, con un futuro nuevo, con facilitar el consumo, con el envase más que tiene, que es como el barato, pero que no tiene mucha de esa realidad, la realidad siempre en ascenso, pero con el envase más que tiene, que permite a consumir las cosas menos, pero tener un pollo o una especie, y luchamos de esa manera, yo tengo una conferencia la semana que viene, con Andrés Perreño, el doctor de la Universidad, que se titula, la crisis, ¿cómo saldríamos de la crisis? Y todavía no sale ni un número de ideas, porque yo creo que es una revolución, que igual que nos metieron en una crisis, con un tema mundial, saldremos con una salida natural mundial, que la economía vuelva, sobre todo que vuelva a subir el dinero, y es un tema financiero, tiene que volver a subir el dinero, como el agua pasa por las especies, se secaron, y las consecuencias como esta, volverá a pasar el agua, y lo tenemos que hacer, pero lo importante es que quiere, como decía Quintura, que quiere una lección, que quiere la lección de lo que hemos hecho, de lo que hemos hecho, por lo tanto, hemos hecho más, con la época de bonanza que hemos tenido, no invertir en infraestructuras, suficientes, ni invertir en tecnologías, todavía los objetos novenos, sabéis que están en muchas manos, están en una crisis, y empieza ya de bonanza, las máquinas seguimos comprando las de Italia, o sea, que no tengo nada de control hospitaliano, pero por qué no se ha, eh, invertido en, en hacer las máquinas de Chile, y nos hemos dedicado a comprarlas, cortar el valor, y venderlo sin, sin preocuparnos, porque como tenemos un nacional, es un gran error, que lo estamos pagando ahora, y esa es la, la historia. Tengo una pregunta para Jesús. Desde el punto de vista personal, cuando te dejen la responsabilidad de llevar la renta de una empresa o de un negocio familiar, ¿cómo las son las personas personalmente? ¿Qué supone para ti toda esa actitud? La verdad es que es una respuesta de eso. Nosotros somos la tercera generación y es un problema porque nunca, por mucho bien que lo hagas, nunca lo has hecho tú. Es una cosa que hay que superar. Tienes el problema. Tienes muchas ventajas, pero tienes el problema. Nunca eres tú. Siempre lo has hecho como a lo que padre. Entonces, por mucho que lo hagan, lo han mantenido. Y eso hay que superar. Tienen traumas y tienen problemas personales, como tú decías, de ver que tú no eres el iniciador. Yo siempre he dicho que el que, mi abuelo en este caso, que yo iba a hacer la promoción con la señora Mayor, pues son verdaderos monstruos. Son los creadores de la empresa. Son verdaderos monstruos que es muy difícil estar a su lado. La segunda generación, que es la principal, que estuvieron con él, lo pasaron peor que nosotros porque están con el verdadero creador. Y ese hombre lo ha pasado tan mal, que es muy duro en todos los aspectos. La primera generación ya se va actualizando eso y tienes la responsabilidad de no unir una empresa que está ahí tanto tiempo. Entonces, eso es una carga que hay que superarla, pensar que es lo que te ha tocado y luego, pues, 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 luchar para la casa, que no empiezas a prestar y se consumirle cada vez más. Pero es un problema, es un problema personal superadestado. ¿Y cómo se separa la familia del negocio? Cuando vas a tu casa, al final es tu padre el que está en la mesa comiendo, cuando la papá se filma. ¿Por qué es un problema? ¿Por qué es un problema más? No sé si es como la carga que me haces. Uno vive es igual, ¿no? Es un problema. Yo con mi padre me hace 23 años. No hay manera de hablar. Todavía no hay manera de hablar con él. Todo el mundo me dice lo mismo. Habla porque luego desaparecerá y la repentinidad. Pero es muy duro, muy duro, porque efectivamente nunca cortas la cuestión. El trabajo es como 24 horas, que es otra cosa que hay que asumir. Yo cuando digo a alguien, ah, yo me doy el trabajo y corto y me dejo todo el poder. Es fuerte y que es imposible. En el caso de nosotros es imposible. En el caso de los fines, yo me voy a la skin con Juanma y estoy pensando en... Ahora mismo, yo creo que es una... Tengo suficiente de haberlo hecho mal hoy porque estoy bien nervioso. Tengo un consejo. Tenemos unos horas de experiencia aquí. Y no he cortado suficiente, ¿no? Pero yo quiero perdón porque quizás no es mi mejor día. Y precisamente por lo que tú preguntabas. No puedes cortar. Estoy hablando y estaba pensando en lo que he vivido ahora en el Consejo de la Cámara. En el Consejo de la Cámara, en el Consejo de la Cámara, ha cambiado el Consejo de la Cámara después de 10 años. Y no hace nada, que es brutal y natural. Pero es una convocción. Y no llegas a cortar nunca. Ni siquiera salgo a otros. No hay que ver con el Consejo de la Cámara. Así es que creo que sí, por qué... No puedo. No puedo. No quiero preguntar. ¿Y si me saco ahora que no sé que sale bien? Bueno, me he hecho una pregunta más técnica. Cuando lanzáis un nuevo producto, ¿qué he visto? En el año 95 empezamos, bueno, aquí se me ha gustado el 80 y el 80. Y aquí empieza la verdadera promoción. Bueno, junto con él, pero con una mezcla de profesional y de familiar, iniciamos la verdadera promoción en packaging. Empezamos con el tarro este del líder, que fue un tarro que ya invadió todos los supermercados de una manera clara. Y sobre todo con unos planes específicos, a 5 años, a 4 años, a 4 años, a 4 años, a 4 años, y cada año lo dedicábamos a una compra. Por el año 95, por un año entero dedicado a la... ¡Gracias!